Es momento de ver mi dibujo de Pinocho, live action, ¿crees que la di o no? En el proceso y muchos tonos de colores también, en el aspecto de madera, botones y tela, la pluma, también a Pepito Grillo era un detalle diminuto, con su traje y su sombrero y más detalles de madera, miles de sombras, luces y contrastes, el moño, y unos brillos en las estrellas y las nubes, el fondo con un atardecer y unos tonos azules, este fue el resultado. ¡Tarán! Junto con Pepito Grillo. Espero que TikTok te lo muestre porque no muestra nada. Fueron más de 17 horas de proceso, algo animado, algo realista. Y ahora quiero ver los dibujos de Pinocho que ustedes van a hacer. Espero que hagan uno.